Este fin de semana los diputados del PRI y Partido Verde sacaron papel y lápiz para definir su agenda legislativa. Escucharon las ponencias de los titulares de Gobernación, Hacienda y Desarrollo Social. El primero en hacerlo fue Luis Videgaray, quien sugirió avalar un presupuesto sin mayor endeudamiento. No es el momento para elevar el endeudamiento público y por lo tanto nuestros requerimientos financieros. A más tardar el 8 de septiembre van a estar recibiendo una de las piezas legislativas más desafiantes y más complejas. Adelantó la iniciativa que contemplará la figura de Zonas Económicas Especiales de Desarrollo, que beneficiará a estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se ofrecen condiciones distintas a las que hay en el resto del territorio nacional. Ventajas fiscales. Habremos de proponer para las zonas económicas ventajas fiscales. Un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil. Los legisladores también escucharon un balance de la implementación de las 12 reformas prioritarias. Por eso la necesidad de las grandes reformas estructurales, que no darán probablemente resultados inmediatos, pero que son la única posibilidad de que México tenga un mejor crecimiento, de que México tenga empleos, genere mejores ingresos. Más adelante, el coordinador de los diputados del PRI César Camacho recibió a Miguel Ángel Osorio. Miguel Ángel Osorio se reunió de forma privada con los diputados del PRI para que lo apoyen a fortalecer el sistema carcelario. Para que se pueda caminar en la aprobación y que sea la que nos permita homologar los criterios en tema de las cárceles de este país, la revisión, la evaluación, las capacitaciones, los recursos, todo esto en ley, respetando los derechos humanos. Los diputados continuarán esta semana con su preparación rumbo al nuevo periodo ordinario de sesiones. Queremos ofrecer una jornada larga el jueves por la tarde de prácticas parlamentarias, es decir, de cómo funciona la Cámara. Irving Pineda, Azteca Noticias. De una pluralidad de sujetos.